No podemos permitir que se estrene esta película. Por eso hay que compartir responsabilidades en la limpieza y el mantenimiento de las grandes infraestructuras. El resultado es un marco de colaboración entre las entidades públicas y las empresas privadas que aunan sus esfuerzos en la lucha contra incendios. Contra el fuego todos actuamos. Consejería de Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente.